Hola a todos, estamos en un nuevo video y antes de empezar este video suscríbete y deja tu like para seguir subiendo este tipo de videos Ahora si vamos a comenzar, las noticias de hoy vamos a hablar de los Boston Celtics, el equipo de la NBA que va 5 a 1 en este momento Un equipo que desde que inicio la temporada estaban en busca de un pivot porque perdieron a Al Hothford que se fue a los Sixers Y bueno los Celtics estarían interesados en dos pivots, uno de ellos es de los Rockets y el otro es del Thunder Vamos a comenzar con el primero, Clint Capella, el pivot de los Rockets Clint Capella es un pivot muy joven, un pivot que acá definió una extensión de contrato con los Rockets Y bueno es un pivot que lo puede hacer bien en los Celtics y los Celtics necesitan si o si a un pivot que pueda hacer ese trabajo que dejó al Hothford Hay que recordar que el Hothford era un hombre muy defensivo, un hombre muy ofensivo y los Celtics contrataron a Enes Kanter para cubrir ese puesto Pero Enes Kanter se ha lesionado y los Celtics no quieren dejar mucha responsabilidad en sus jóvenes pivots como Taco Fall o Robert Williams O el que quieran ustedes, ¿no? Daniel Tice Entonces los Celtics están interesados en Clint Capella, pero el problema con Capella es que tiene un contrato multimillonario Es un contrato enorme que los Celtics no pueden absorber Claro que lo pueden tener, pero en el futuro habría muchísimas complicaciones ¿Por qué? Porque le acabas de dar un contrato multimillonario a Kemba Walker Le acabas de dar un contrato multimillonario a Jalen Brown Todavía tienes ese contrato multimillonario de Gordon Hayward que como lo está haciendo no me sorprende que se queden los Celtics Y se viene Jason Tatum que sin duda tendrá que ser el mejor pagado del equipo por lo que ha mostrado y por lo que puede ser Entonces no puedes darte el lujo de tener la nómina tan atascada porque si no Jason Tatum lo podrás perder en un futuro Y dudo que los Celtics quieran perder a Jason Tatum Y por el otro lado está Steven Adams, un pivot que es más veterano que Capella Un pivot que a lo mejor no tiene las mismas características de Clint Capella Pero es un buen pivot que cumple, ¿no? O sea, no necesitas a un hombre que anote en Ceste y te defienda así, ¿no? O sea, tampoco necesitas una superestrella como Carl Anthony Towns Porque ya tienes a esas superestrellas que es Tatum, Brown y Walker, ¿no? Entonces me parece que Steven Adams estaría muy bien en los Celtics Porque es un tipo que puede defender muy bien, un tipo que puede atacar también Puede hacer muy bien las cosas y aparte no cobra tanto y te podrías dar el lujo de tener a Adams Y darle un contrato muy bueno a Tatum que sí o sí Celtics le dará el contrato a Tatum Así que ya sabes, ¿tú con quién te quedarías? ¿Con Clint Capella o con Steven Adams? ¿O intentarías ir por Carl Anthony Towns de los Minnesota Timberwolves? Pero Carl Anthony Towns tiene un contrato multimillonario Y Buster no quiere atascarse de salarios Porque si no en el futuro te va a causar daños como le está causando a los Warriors Así que ya sabes, deja tu like, suscríbete y hasta pronto